Es un buen amigo, siempre muy positivo Y ando en el camino, pa' que seas tu bendecido Al buen camino, venga la What's up guys What's up guys, Dios los bendiga como han estado Me da mucho gusto saludarlos Pues miren, hoy es el día de Thanksgiving Y venimos a ver si hay tiendas abiertas Pero la verdad es que están cerradas todas Nos metimos en esta tienda pensando que iba a haber entrada Para el mall, pero que creen, que no Así que ya les digo Y pues ahorita vamos a ver si hay alguna tienda Porque necesitamos comprar una ropa Aquí los primos vinieron de visita Y vamos a ver que tiendas hay Porque es un día muy especial El mall está cerrado, nada más hay esta tienda de zapatos Y pues vamos a ver Así que hoy es un día que va a haber un buen video No se me vayan porque se va a poner la cosa buenísima Así que empecemos Vámonos Bien chicos, ya vengo aquí con el primo Que me viene a visitar Venimos a las tiendas Y resulta que pues estaba cerrado Así que venimos ahorita a Walmart Aquí una emergencia Vamos a ver si encuentran ahí algo de ropa Mayormente pues las mujeres ya ven que necesitan algo especial Pero pues la cosa es de que aquí vamos a encontrar algo Así que vamos adelante Porque pues el video va empezando Pero aquí se va a poner bueno Así que miren Y luego para empezar nos cerraron aquí Miren Nos cerraron aquí esto Y tuvimos que dar la vuelta Para atrás porque ya no había salida Y así Así que ya les digo Así que ya Aquí estamos aquí afuera Afuera de Walmart Miren Así que pues vamos adelante Porque pues no encontramos Pero esperamos que veamos algo De la grado aquí de mi prima Así que vamos adelante Así que miren Ya estamos aquí adentro ¿Qué les parece? Miren nada más Que bonito se ve la entrada Estamos en Walmart de San Leandro Aquí California Así que ahorita vamos a ver Para donde queda La ropa queda para acá Mira primo Aquí está Lolo La de dama Por aquí va a estar la prima Así que vamos a ver ¿Qué pasó pues primo? Cuidado porque aquí está el marido Entonces sí Pobrecitos de ellos Como ven Estos chicos Luego luego presenta a la prima Ay hijo de Así somos los latinos Luego luego Hablando cosas que ni van Y no más imagínense El primo aquí Sabe karate Yudio Y toda la cosa Cuidado No hombre Pobrecitos Es karateka Aquí el primo Ya se agarró su pijama De vaquero Miren nada más ¿Qué les parece? Así que Yo creo que así me la llevo Porque está calientita Sí, sí, sí Así que Yo le estaba diciendo A ver enséñanos ¿Cuál te gustaba? Está con sombrerito El sombrero El sombrero A ver cálatela Vamos para que te la cale El primo allá Mira Aquí estoy Afuera De los vestidores Aquí mi primo Se fue a calar Una pijama Para ver ¿Qué les parece? Quiero mostrárselos Se me hace muy bien Le gustó mucho Porque es tipo de vaquero Ustedes saben El vaquero allá Del viejo oeste Así que Vamos a ver Cómo le queda Y hay unas pijamas Muy bonitas Para damas Miren Dejen de mostrarles Mientras que sale Mi primo ¿Qué les parece? Como estas Son de navidad Se me hace Se me hace muy bien Allá hay Este Tipo de Santa Claus Cosas así Muy bonitas Miren mi primo Ya va a salir Vamos a ver Si le quedó No le quedó ¿Qué quedó chico primo? No hombre Le digo Miren Ahora se puede para acá Pues Vete hombre Miren Miren Trae hasta La pistola Y toda la cosa No 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 Pero Porque dos chicos Mira Tienes muy patón Ah pero también Te trae la gorrita Si Trae gorrita No es que Esos van así Hombre Para que Mira El sombrero Póntelo más Más agachado El sombrero Ahí está Miren ¿Qué les parece? Eh Pues Se los recomiendo Para El vaquero Manuel Para que Para que Es un tipo Vaquero Calientito Miren 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 ¿Cómo ven? Bueno Para dormir Con caballos Eh Te lo recomiendo Solamente Aquí en Hualma Y no nos Pagaron Primo Manuel Ya va a salir Miren Nada más ¿Qué les parece? A ver Volteate 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 Primo Miren Ahí están Hasta la chimenea Trae ¿Cómo las ven? Yo me lo puse Pero creo que Va al revés Primo ¿No? A ver Se lo puse Al revés Primo No sé Es que Aquí se sube Pero No es por detrás Hace ese Si una Mete las manos A la bolsa Si entra Pero Así creo que si va al revés Si Va al revés Primo Ponte la bien Bueno Pero ya modelé No, no Ponte la bien Para que se vea bien La cosa Miren 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 la diferencia Así debe de ser Primo Ahora mete la mano A la bolsa Que vea la diferencia No Si ¿Verdad que si era? Así era Ahora te voy para acá Primo Miren El Primo Manuel ¿Qué les parece? Con el espíritu navideño No hombre Va a dormir El 24 Que le No hombre Trae la chimenea En la panza Que frío le va a dar Se lo recomiendo Solo aquí en Walma ¿Qué les pareció? El modelo que tengo aquí Para que Este Pues modele Aquí las pijamas Es mi primo Que vino de México Vino a visitarme Vino allá De los lugares Ahí cerca del DF Así que Este Pues se quiso comprar Ahí una pijama Y dije Vamos a grabarlo Vamos a ver A ver como se ve Así que ¿Qué les pareció? Y pues miren También ando buscando Yo playeras En mi trabajo Yo uso playera negra Pero Este No estoy viendo Ando buscando Para mi trabajo Porque ya todas las tengo Ya rotas Ya se acabaron Y necesito unas playeras Pues nuevas Así que aquí estoy en Walma ¿Cómo ven? Miren chicos Ya Mi primo Ya va todo surtido Miren Eh Un montón de cosas Y yo Pues ya encontré Yo Este La playera que quería Para el trabajo Porque ya todas están Este Pues no lampareadas Sino agujeradas Totalmente Así que ¿Cómo ven? Y pues ya Ya encontré las playeras Lo bueno que Pues no fue en Valde Ya Ya encontramos aquí Este Lo que buscaba Así que Vamos Vamos a seguir el video Porque Esto se está poniendo buenísimo Así que Vámonos Ya estamos aquí En el cajero Eh Ya nos llaman atendiendo Así que ¿Qué les parece? Pues ya Ya vamos A irnos a arreglar Porque la fiesta Va a empezar ahorita Así la familia Se va a reunir Y se va a poner La cosa buena Así que Vamos adelante Vámonos Chicos ya estamos aquí Eh Donde va a ser La gran fiesta Mira nada más Ya está la mesa Para toda mi familia Que no pudo estar aquí Este Pues quería enseñárselas Aquí vamos Vamos a poner otra Otra mesa todavía Porque la familia Cada día crece más Así que Este Miren nada más Que bonito ¿Qué les parece? Miren Voy a enseñar Miren la mesa ¿Cómo ven? Que chulada Miren 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 nada más A ver si les gusta la mesa Aquí mi esposa Este La encargada Aquí de acomodar Todos estos dulces Miren Miren las galletitas ¿Quién gusta? Miren estos Besos De oro Miren El pavo El chocolate Estas son Almendras Cubiertas de chocolate Miren nada más ¿Quién gusta? Mmm Está Riquísimo Más esta otra mesa Que riquísimos Están aquí Este Las botanitas Miren ¿Eh? Mmm ¿Quién gusta? Miren Están Deliciosas Así que miren Aquí ahorita Está empezando Ahorita Ya hay más gente Aquí Llegó más familia ¿Qué les parece? Aquí están Los cuñados Los primos Los sobrinos Y todos Así que Estamos esperando Más familias Somos bastantes Mínimo Mínimo Somos como unos 40 o 50 Entre sobrinos Primos Hermanos Y de todo ¿Cómo ven? Así que Aquí está Súper Súper Bien Ya está Listo Listo El comedor El pavo Ya está En su punto Así que Ahorita Es tipo Buffet Así que Vamos Adelante Así que Vámonos Pues miren Ya está Aquí la mesa Miren Miren Aquí tenemos A mi sobrino ¿Cómo estás? Bien Se llama Marquitos No es Marquitos Es Marcos Es Marcos Sorry Ya está Grande Se me olvidó Que ya Ya está Muy grande ¿Cuántos años Tienes Marcos? 20 20 ¿Eres Americano O mexicano? URUSA URUSA ¿Cómo ven? Miren Miren Ya está Su hermano Mírenlo ¿Qué les parece? Miren Aquí está El resto de la familia Miren Aquí está Mi sobrino ¿La invitaste? Estaba en la casa Estaba en la casa Este trabaja ¿En dónde trabaja? United Ambulance ¿Cómo ves? Rescate Ahí andan ahí sacando la gente En español En español No sabe ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se dice en español? ¿Qué? Ambulancia unidos Ambulancia Unidas Unidas Ambulancias unidas Jamás serán vencidas Tienes que hacer un tema Ojo Miren Oscar Oscar Yo soy el que le voy a dar trabajo a Isaí Cuando usted baja la chamba Voy a salir a atropellar gente Está bien Que quede grabado Miren Aquí está mi premio Este es el que estaba calando A tu llamas Miren Nunca Imagínate que subieras ese video Nada más que no llegas a México Ya llegó Miren nada más Miren nada más Que bien quedó así la mesa Miren Todas estas botellas No es vino No se me asuste Nosotros no tomamos vino Miren Miren de qué es Estas son Son De frutas Hay de granada Hay de manzana Hay de varios Miren las chicas Son las trabajadoras Aquí Las que hacen todo Miren Aquí está la prima Que nos vino a visitar Desde México Mi esposa Que siempre anda en la cocina Haciendo comida Miren nada más A ver quién se le antoja El pavo Yo en la casa Como puros pavorosos frijoles Pero aquí miren Miren nada más Hoy vas a comer pavo Miren Este es mi cuñado Fernando Y un roast beef Es comida para los de Honduras Miren Los de Guatemala Esa comida es para los de Honduras Que a la caravana Porque no quieren frijoles Aquí le estamos preparando todo Para llevárselos ahorita a la caravana Ya les digo Que les parece Y pues aquí Aquí estoy Miren Miren Puro paparaxi Aquí Mi esposa también está haciendo sus videos Para que la sigan En YouTube No No se caer No se caer No se caer No está haciendo Se me asustó No está haciendo Va a ser el canal De mamá brócoli Miren Josefina Josefina la fina Miren Vive en una casa Nombre de Como de 20 millones de dólares Casonona Como la ven Así que Este Pues ya está la familia Miren acá Toda reunida Comodada Nos faltan todavía muchos Pero Estamos ahorita Aquí Disfrutando Así que Pues Happy Thanksgiving A todos Feliz día de acción De gracias Así que miren Como la ven Ya aquí estamos Miren Miren la mesa Miren todos ¿Eh? ¿Qué les parece? Miren Así que Ahorita estamos aquí Hicimos la oración No quise grabar eso Porque es algo especial Es algo para el Señor Así que Estamos ahorita Festejando Y dando gracias Siempre Siempre tenemos que dar gracias Pero es muy especial Día de acción De gracias Así que Vamos a A ver ahorita Y después Vamos a Hacer una oración Y dar un testimonio Lo que Dios nos ha bendecido Este año Así que Como la ven Así que Vamos adelante Miren nada más Mi rico plato Ya me lo acaban de servir ¿Quién gusta? ¿Eh? Así que miren Miren Aquí está ya El primo Ya tiene su platillo Miren Que pequeñito Miren nada más Miren 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 Tornita Tiene su plato La prima Miren Le pueden Le chifrar Ya ni habla Ella no habla Ella es oro Orozco Lo como no Por eso dice ¿Cómo ven? ¿Y el pan? No, gracias A ver Así es Así es Así es La cosa Miren Como está Lolita Miren El primo Está Que no Ya no quiere más Ah no Ya me pidió otro plato Ya está esperando Pero ya Voy a hacer el esfuerzo Para no quedar mal Miren 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 Aquí estamos Aquí Con nuestra familia No lo miraba El tercer plato El tercer plato Sí les decía Miren Estamos bien Pierro Pariente Sé que miren Mi cuñado Ya iba el segundo Apenas Estamos bien Tainta Aquí Acá en Estados Unidos Se dice Wet Miren Miren Ando haciendo mal Palabras Jalo 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 Where's the Blob Bro ¿Veo Yo Estaba Nap Jalo Home E Constante Ing ice Estaba C Loc ¿Qué estás jugando? Miren los juguetes, las niñas, las muñecas, miren. Miren, miren, miren. Aquí están. ¿Cómo están? Bien. Así que miren, comiendo en armonía. Toda la familia, miren. Qué pequeña. Todavía falta el más, no llegaron todos. Así que esta fiesta es de tres días. Este es el primer día. Así que hasta que aguante la comida porque es bastante. ¿A qué les parece? La presidencia y proclamarte, Señor. El duelo, el duelo, el juego. Ustedes los unicornios, miren. La presidencia y los menores por mentirosos. Miren. Uno, dos, tres. ¿No te vayas a mover? Suprame. ¿Qué? No te pongas nerviosos. No te pongas nerviosos. No te pongas nerviosos. Dijo que te pongas nerviosos. No te pongas nerviosos. Omar, tú estás muy lejos. Tienes que ponerlo en ti. Sí, mejor, dale. No, no, no. Omar, ahí en la lista. Donde él está. Adentro de su pie. Adentro de la carpeta. Así, así. Ahí hace la pocita más fácil. No, 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 no. Yo lo metí así. ¿Sabes qué? ¿Tiraste al primero con el chévere o más grande al último? No. No, 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 no. Se mira fancy. ¿Cómo quieres hablar? Tienes que también por más de... ¡Dónde estamos! ¡Dónde vamos! Vamos a decir quién es después. ¡Dónde vamos con una silencia! ¡Qué guapo! ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos! ¿No te salla, Guaqui? No, quien te salla, Guaqui. Dijiste, si se hace el globo, no se hace el globo, no se hace el globo. Sí sale allá. Sí sale, pero si no sale, no se hace el huevo. ¡Huevo! 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 ¡Yo soy niño! ¡Ahí vas tío! ¡Ahí vas tío! ¡Oye! ¡Que es un golpe perico! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Azú! ¡Azú! ¡Pick a mi bellis! ¿Pick a mi bellis? ¡Sí, pick a mi bellis! ¡No, no, no! ¡Es blu! ¡Es azul! ¡Es azul! ¡Rig! ¡Qué es eso! ¡Azul! 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 ¡Y el otro! ¡Porque había rojo! ¡Azul! 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 ¿Precio? ¡El que sea! ¡Roja! ¡Azul! ¡Azul! ¡Qué suerte! Ok, van a abrir la caja ¡Aquí va a salir! ¡Ay, Dios! ¡Agua! ¡Aquí va a salir lo que es! Cuando salga el globo Ustedes dos lo van a pinchar fuerte pero rápido! ¡Sa! ¡Sale y sa! ¡Rápido! ¡Réminos! ¡No vas a sacar el corazón, mujer! ¡Cuéntame! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! 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 ¿Qué les pareció el video? La verdad que fueron emociones. Nos la pasamos muy a gusto. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, pónganle like. Si no se han suscrito, suscríbanse. Por favor, porque si no se pierden de muchas bendiciones. Dios los bendiga. Y hasta la próxima. What's up, guys? Bye, hasta la próxima. Bye.